Hola, hola aquí Leon, espero que estén bastante bien y estamos en un nuevo video y de vuelta en nuestra serie survival de Minecraft Pocket Edition Como pueden ver estoy en mi tableta, ya no estoy en Windows 10 y vamos a cambiar, ok, no, los logros no Vamos a quitar lo que le ha visto en tercera persona y vamos a continuar, recuerden que en el episodio anterior estuvimos explorando un poquito y demás Y no hicimos en si gran cosa, duró de hecho creo que un poquito menos de lo normal el video Pero ahora sí vamos a hacer unas cuantas cositas, de hecho estuve pescando, tengo por ahí algunos peces Para ver si me tocaba de casualidad una montura para este caballo que tenemos por aquí Que no lo podemos montar porque no tenemos montura, aquí lo encerramos, por suerte no se nos ha escapado porque lo domamos Pero bueno, vamos a venir primero por acá, vamos a recoger un poquito los cultivos Y también comentarles que abajo en la descripción para quienes gusten, claro, estará la descarga de este mapa De lo que llevamos hasta ahorita, que si mal no recuerdo, este es el décimo episodio, creo que sí Y para quienes quieran descargarlo y continuar jugando aquí o que tengan algunas ideas, no sé, tanto para la casa o los cultivos o sea lo que sea Pues tengan la posibilidad de poder hacerlo Y ya después, no sé, por Facebook o por Twitter me envían, la página del canal obviamente Me enviarían sus propuestas y demás y puede que las apliquemos aquí en la serie Y muchas gracias a los que luego le han estado pidiendo bastante y demás y que la suba y todo eso Sé que la tengo un poquito abandonada pero de vez en cuando, cuando puedo, como en este caso, pues puedo grabarla Y esto lo digo mientras estoy quitando los cultivos y volviéndolos a poner Porque es un tanto tedioso Ahora aquí quitamos las papas que de por sí tengo un montón de hambre, no nos morimos, eso es un hecho Ponemos por aquí, quitamos y replantamos rápidamente ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy va a ser como día de un granjero tal cual, como todo granjero Porque vamos a empezar a tratar de conseguir más animales Pueden ver que hay una papá, no, aquí no sé exactamente qué voy a cultivar Supongo que un poquito más de esto, de trigo Porque ya no sé qué más poner ahí, la verdad A ver, vamos a poner las semillas por aquí Les digo, hoy vamos a hacer granjeros prácticamente Primero iniciando aquí con los cultivos, replantando y demás Que bien podría ir con los aldeanitos y quitarles todo Pero no es mi estilo ese Yo quiero cosechar con mis propias manos y sacar eso Y que sea solo mío, vamos a quitar las cañas de azúcar Y ya terminaría A ver, creo que tengo una pala, esto ya se puso verdecito Así que ya podemos hacer el camino Como Dios manda, quitamos la caña No la vamos a ocupar de momento Ahí está, ya tenemos el camino completo Que parecía que nunca se iba a poner verde el pasto Pero sí se pudo, sí se pudo poner Ahora sí, empezamos a quitar aquí Quitamos, quitamos Y una disculpa si no se escucha el audio del juego como tal Y si de repente va un poquito lagueado Pero la tableta con la que estoy grabando Perdón, es buena Pero no mucho que digamos Y no sé qué pasa cuando grabo con cualquier dispositivo Sea esta tableta, sea el Moto X o sea lo que sea Con Premiere, de hecho por eso muchos luego se quejaban Y daban dislike a los videos Sé que muchos de ustedes se habrán dado cuenta Que iba como con retraso el audio No sé por qué pasa Se supone que yo lo grabo normalmente Si veo el video en la tableta está normal A ver, vamos aquí a empezar a alimentar a pollitos Para que tengan otros pollitos A ver, alimentar a ti Tú te ves más con ganas que los demás A ustedes ya les tocará después Esperamos que saque pollito Nos da un poquito de experiencia Sí, era lo que les comentaba Que el audio, si lo escuchaba el video en la tableta y demás Iba completamente normal Pero al momento de ponerlo en Adobe Premiere Pasaba algo extraño Y ya no Ya el audio como que de repente en unas partes se adelantaba Luego se atrasaba Luego se atrasaba muchísimo más Y era algo un tanto extraño Así que estoy grabando aparte Lo que es el audio Bueno, o sea con otro dispositivo Y ya después lo pegaré en su momento Pero pues obviamente nos graba el audio del juego Como tal A ver si tenemos suerte y sale un pollito Pues no, no sale nada Salimos por aquí Procurando que no se salga ningún animalito ¿Qué nos falta? Nos faltan ovejas y cerdos Así que vamos a ver si podemos encontrar Y también sería genial encontrar por ahí algún lobo Que solamente tenemos uno Tenemos a Goldie Sería bueno que tuviera una parejita Para que así procrearan Y tengamos un ejército de lobos Venimos por acá A ver si podemos encontrar Aquí vi una cabecita de un esqueleto Muere esqueleto de un golpe Yo creo ya le quedaba nada de vida Y vamos a buscar algún mob Un cerdito Miren cerdito Hablando de Tenemos zanahoria Pues nos llevamos al cerdito Que de por sí Ya en esta versión Ya podemos ponerle una montura Y con una caña y una zanahoria Podemos hacerle Yija Así como Corre con el viento Tira el blanco Pancho O como sea que te llames ¿Cómo se llamaba el cerdo de De Minecraft Story Mode? Rubén Sí Corre Rubén Corre Así Algo así O corre Corre bastante rápido Vamos nosotros por aquí Procurando de que no se nos vaya A perder el cerdito Y vamos a tratar de encontrarle otro Para que Se empiecen a procrear Y a tener muchos cerditos Y tengamos comida Alimento Y también sería bueno Tener ovejas Para tener lana ¿Para qué? Pues quién sabe Tal vez en el piso de arriba De la casa Que quién sabe Para cuándo lo vaya a hacer Podríamos poner A ver salimos por aquí Es más Vamos a sacar primero este huevo A ver si sale un pollito Pues no sale nada Pues no pasa nada Nos vamos de aquí Para papá papá Ya ni siquiera recuerdo Lo que estaba diciendo Pero bueno Así que necesito varias ovejas Porque a lo mejor En el segundo piso Puede que pongamos No sé Que pongamos tapetito Para que se vea más Más genial Y para eso Pues necesitamos lana Venimos por aquí Saludamos aquí A un señor aldeano Narizón Que está por ahí Dando vueltas como loco No quiere saludar Pues llégale No me interesa No me interesa tu saludo Aldeanito Miren el pilar de ahí Si mal no recuerdan Es donde encontramos Un spawn Que en algún momento Haremos la granja de experiencia Ahorita somos granjeros Y por lo tanto Aquí está Debemos de encontrar Animales Para Domesticar y procrear Ven para acá Cerdito Vente 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 Y ya después Iremos a explorar Un poco más De hecho Es el décimo episodio Y aún no me hago Una bendita brújula Aquí ya debí de haberme La he hecho desde Oh caballo Aquí ya debí de haberme La he hecho desde Es un montón Vean ese caballo negro Como que ya Respondieron más mobs Aquí tenemos un caballo Hay otro cerdo por allá Creo que Una oveja Ahí en el fondo Si una oveja Ok Nos sigue todavía Este cerdito Perfecto Venimos por acá Nos sigue el otro cerdito Aquí nos sigue todo mundo Wow El caballo también nos sigue No sabía que el caballo Si me sigues o no me sigues Si si me sigue Eso no es normal O sea va caminando recto Hacia mi A ver esperamos Ah pues si me sigue Me sigue con la zanahoria Muy bien Esto no lo sabía Así ya podemos sacar También al otro caballo Y también podríamos Hacerlos procrear De hecho Genial Esto no No tenía idea La verdad No sabía Que el caballo Se atraía Según yo era con trigo Según yo los caballos Comían trigo Pero Pues si También le gusta la zanahoria Pues perfecto Ah y como Epona Que tenía iconos de zanahoria En ocarina Cuando le dabas que Corriera más rápido Supongo que de ahí De ahí salió Este asunto Que también comen zanahoria De hecho sí Comen también zanahoria Pero yo Yo solamente sabía Que con trigo A ver venimos por acá Y que se suban El caballo Ahí luego luego No lo piensa dos veces Genial Y los cerdos Son tontos Y no suben A ver sube cerdo Ahí está Sube uno Genial El otro ya le dio miedo Ya se ha hecho correr No me ves desde aquí Del otro lado de la valla No, no me ve Pues bueno Alimentamos a este Y a este también Y ya tenemos Cerdito Ahí está No me vean Cuando están haciendo Sus cosas Cochinos A ver aquí Tenemos al caballo Recuerden que Siempre se me laguea A ver le podemos montar Cuando me subo Se laguea de repente A ver donde estás caballito No huyas Yo sé que quieres Ahí está Ya le salieron corazones Vean siempre al principio Se laguea Después ya se queda normal Ahorita ya estamos Encima del caballito Y esta podría ser Una bonita miniatura Vamos a llamarle Sombra ¿Por qué? Pues porque es todo negro Le podríamos poner Nigga o algo así Pero sería muy racista Y obvio No queremos algo así Vamos a ponerle Sombra Está genial Se ve muy loco Este podría ser Macho Y el otro hembra Podría Sí Va a ser Epona Y este Sombra Genial Aquí estaría De hecho tiene A ver Y está Muy bien Comemos nosotros Dive si de hecho tiene hambre Pero no el de la hambre Soy yo Así que Miren el pollito Se me queda viendo ¿Qué me ves pollo? No me veas comer Te voy a lanzar un huevo Lanzo el huevo No salió nada Le cayó creo que en la cabeza El caballo En fin Quitamos la tercera persona Y continuamos Vamos a montarnos Y aquí estaríamos Con nuestro caballito Le ponemos a abrir Necesitamos ya las monturas Para poder ir mucho más rápido A todos lados Pero para eso necesitamos encontrar Una dungeon Si mal no A ver si tenemos suerte No Si mal no recuerdo En este mapa La La Stronghold No estaba muy lejos Así que Puede que después revise En este mapa En esta semilla Perdón Esta semilla la había encontrado En Minecraft Universe Creo que nunca la subí No estoy muy seguro Tal vez la suba Y también Así podemos checar Donde está la Stronghold Y creo que hay alguna otra villa Por ahí perdida Nos metemos aquí Que se está haciendo de noche Ay mi vocecita Y ok Nos dormimos El lobo se nos queda viendo Pervertidamente Ahí está Continuamos A ver aquí Que la dificultad No sé por qué Estaba en normal O algo así Le ponemos en difícil Que era como estábamos jugando Y la visibilidad La podemos bajar un poquito más No creo que pase gran cosa Ahora si salimos Ok salimos Dije Ahí está Pueden ver que también puse unas placas Ahí para que sea un poco más fácil Entrar y salir Y ok El caballito Cierto Se me estaba olvidando Vamos a sacarlo A ver Donde está la zanahoria Aquí está Y ahora Y ahora Y ahora lo sacamos De su jaula Por si ya lo tenemos amaestrado Amaestrada Perdón Tú vas a ser epona Y el de acá Va a ser Sombra Venimos por aquí Ay como que se me cierra la garganta Venimos por aquí A ver súbete A mi moto Ahí está Ahí está Oh por dios Ya me pueden montar Muy bien Y ahora vamos a ver si podemos A ver Estos ya otra vez quieren O que onda No se como Se supone que Oh esto Luego luego Che cerditos Parecen conejos Por cierto Sería también genial Tener conejitos Como una vez que Encontramos uno Y murió De por brincar Muy alto Y el tonto Pero bueno Ahora el dilema Es como Algo que se apareen Creo que se necesita Aquí si el trigo Porque no saque Que comien trigo De la nada Tal vez si Tal vez no Pero vean ya Cuantos animales tenemos Son bastantes Animalitos Cada vez van creciendo más Me hubiera gustado Separarlos por secciones Pero eso ya va a ser Un poco más complicado Y más ahora que Los caballos Los cerdos Y las vacas Tienen un alimento En común Bueno solamente Caballos y cerdos Tienen la zanahoria Y los caballos Y las vacas Tienen el trigo Así que Vamos a quitar esto Y mientras tanto Vamos a aplanar Un poquito En lo que crecen Un poco los cultivos Para después Quitarlos obviamente Y poder Ver si podemos Aparear a los caballos Que sería genial Les digo Hoy es día de granjeros Así que Espero que no digan Ah dislike Porque no mataste Al Wither En este episodio O algo así Por el estilo Porque Hay comentarios así Yo sé que La gran mayoría No son así Pero hay unos que No sé que tienen En sus cabezas En fin Vamos a Acommodar aquí un poquito Que está un poquito feo Que bueno Si no quieren ver esto Pues pueden quitarlo Y ya está Ponemos por aquí Es todo acá Ponemos las cositas Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Tapamos estos hoyos Que son muy feos Y bueno Que les puedo ir contando En lo que vamos haciendo Estos arreglos De nuestras tierras Jairulianas No verdad Muy bien Y bueno Creo que La verdad Espero que les estén gustando Los videos Que he estado subiendo Últimamente Pueden ver que He estado subiendo Prácticamente diario Toda la semana anterior Creo que solamente Un día No subí No recuerdo O dos días No recuerdo exactamente Pero ya estoy tratando De subir mucho más seguido Porque ya salí de la escuela Como muchos ya sabrán Si muchos no saben Pues es porque No ven los videos Porque ya fui a lo que es Mi viaje de graduación Y demás Ya acabé las materias Y toda la cosa Ya solamente falta Terminar mi servicio Que aún así sigo yendo En las tardes Pero fuera de Y ya después Titularme y demás Pero eso ya es Un poco después Hasta que Después de que termine el servicio Que lo termino Creo que por septiembre Si más no recuerdo Y Pero mientras Tengo ya Un poquito más de tiempo Como tenía anteriormente Así que por eso Están viendo videos más seguido Aunque de hecho Quisiera subir todavía Mucho más seguido Porque Hubo un tiempo Que en el canal Para los que sean Muy veteranos Si son muy veteranos Comenten Yo soy veterano del canal Yo soy veterano con Lion Subía dos videos al día Y eso me No sé Me gustaba mucho Subir así Porque la gente Se entretenía mucho más Estaba más al fin del canal No como ahorita Que cada vez se va desapareciendo Pero siento que de hecho Los últimos videos Han tenido un gran apoyo Y por eso es que Trato de subir Todavía diario Lo más que puedo Y en verdad Se los agradezco mucho A los que Sigan apoyando el canal Esto ya va quedando así Muy bien y bonito Y pues vamos a tratar De que sea Diario Y si se pueden Más de dos videos Pues estaría genial Y con la variedad Que he estado subiendo Últimamente Junto con Monster y demás Puede que Después yo suba variedad Solito Y pues espero Que les agrade Y no No se pongan Especiales Que a veces La gente se pone Medio ahí especial Pero bueno Vamos a ver Ahora por acá Tenemos aquí Otro cerdito Creo que es el que Le pegamos Ven para acá Cerdito Miren Si me ven a través De la De esto Vean el Oh este Corre un buen Corre un buen Me pone What the fuck Vieron como Como sprinto Bien loco Wow Corre demasiado Al parecer Vean 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 Ya está aquí El otro caballo Sombra Es como que Un poco tonto Y no sabe Que onda Estos ya quieren Aparearse otra vez Eh Trío No se vale Ahí Ya salió un cerdito Ahí El otro Se quedó con ganas Lo siento Cerdito Ya cuando Alguno crezca Ya Ya podrás Pasarla bien Y ahora Como vamos a hacer A ver vamos a sacar Estos huevos Nada Eh Se me olvidó Sacar el trigo Soy tonto Supongo que vean El cerdito ahí Todo rugido De nadie me hace caso Quiero Quiero Pero no Nadie afloja Muy bien Vamos a Vamos a sacar aquí Más trigo Zanahorias Y demás Otra vez Que ya Aprovechando que ya Crecieron Ponemos esto por aquí Papara Papapapam Quitamos Y a ver si tenemos suerte Y podemos hacer Que se apareen los caballos Que sería genial Les digo Según yo Es con trigo Si es con trigo Pues que genial Si no pues No pasa nada Pero si no es con trigo Entonces con que No creo que con las zanahorias O quien sabe Las zanahorias Para los seres Bueno No tengo idea Ya veremos ahorita Con que se puede Y con que no Mientras vamos Replantando de nuevo Para que no nos falte El alimento Papapapam Por aquí No A ver aquí esta Y ok Me falta Replantar las papas Las estoy quitando Pero nada más De repente Mi Garganta Se pone un tanto extraña Una disculpa Si de repente Mi voz Se ve un tanto curiosa A ver Vamos a ver si podemos Aparear a los caballitos Aunque aquí Mierda El problema es este Que las vacas También quieren También quieren Aparearse Y también me siguen A ver Alimentar No creo que alimenté Una vaca Si alimenté Una vaca Vean hasta abren la boca Los caballos Como de Feed me Feed me Alimentame A ver Quítate tu cerdo Que ya ve que te quiere salir Vamos por más trigo Y vamos a tratar A ver desde aquí Lo puedo alimentar Alimentar What the fuck Me subí al caballo A ver O lo puedo alimentar Desde aquí A ver si apunto Hacia abajo Y lo voy a alimentar Si lo alimenté O alimenté Una vaca Y yo Como Como vas a ver eso Yo como voy a Oh si es el caballo Está buscando al otro caballo Vean 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 Está buscando El pone spirit Hasta lo empuja Como de Andale andale Yo sé que tú quieres A ver vamos a montarlo Y ahora vamos a alimentar A este Que esperamos a que se deje Laguear Le damos Y si lo alimenté Si lo alimentamos a él O A ver me tengo que bajar Para que Haga sus cosas O como está Como está esto Lo tiene la vaca No Lo tiene el caballo Lo tiene el caballo Ah pero ahora Epona ya no quiere Dice no ya no Era cuando yo quería Cuando yo no Cuando tú quieres ya no Cualquier parecido Con la realidad Es pura coincidencia Ay 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 Ya me cae Cerramos aquí Y necesitamos más trigo Ya vimos como Nos tenemos que montar Primero en ellos Y después alimentarlos No tardándonos tanto Porque ya vimos que Se pone Pona de especial Y si no es cuando Ella quiere Ya no quiere Como que se les pasa Muy rápido Lo Lo caliente Podríamos decir A ver Ahora sí Vamos a Poner aquí Un poco de polvo De hueso De hueso Para que Podamos Tratar De que se Apareen los caballos Y de qué color Saldría el caballo ¿Quién será el dominante? Entre Pona y Sombra Sería interesante Saberlo A ver aquí Ponemos Muy bien Aquí también Todos están creciendo Hasta arriba Ahí está Perfecto Eso me gusta Replantamos Y hay que poner Un chonguito Solo uno Porque dos Es mala suerte Para ver si Realmente Se pueden aparear Ponemos por aquí Y ahora A ver Quitamos otro poco Otro poco Por aquí Muy bien Aquí ya tenemos Mucho trigo Yo creo que Con este es más Que suficiente Para tratar de aparearlos Que solamente Necesitamos uno Pero en caso De que se nos llegue A atravesar Por ahí alguna vaca Pues Más vale Tenemos once Más que suficientes Creo yo Así que Vamos para allá Y que sea Lo que El dios del minecraft Quiera Que surge el amor Entre Pona y Sombra No lo sabremos A ver Ok A ver Lo puedo alimentar Desde aquí No 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 puedo No puedo A ver Vamos a Meter No 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 Se está haciendo Noche Y que tal Que llega Un creeper troll Y nos explota Y nos mata A los caballos Que con la suerte Que llego a tener A veces Pues Es muy probable Así que mejor Vamos a dormir Por la noche Pero si es de noche Ahí está Nos acostamos Nos acostamos Mañana será Otro día En el que Nuestros caballitos Tengan Otro caballito A ver Salimos Ok No le atino A las Pressure plates Pressure plates Se llama No No recuerdo exactamente Me da igual Vamos a entrar Nos subimos Directo al caballo Ahí está Esperamos que deje De laggear Le damos Alimentar Nos bajamos Nos subimos Rápido Ahí está Estamos arriba Le damos Alimentar Ahí está Nos bajamos Nos bajamos Dije ¿Por qué no me puedo Bajar? Ahí está Para que dejen De seguirme Los caballos Dejen que se junten Se esconden Entre las vacas Y Uh Surgió el amor Oh Qué bonito Es igual la sombra Y empieza a llover Wow Esta es una señal Se va a llamar Storm ¿Por qué? Porque justamente Se pone O sea Justamente se pone A llover Cuando nace Tormenta Se va a llamar Sí Tormenta Storm Se oye muy No sé Tormenta Sombra Y Epona Tormenta Qué genial Es igual a su padre A ver Alimentamos aquí A los cerdos Que andan Con ganas Este también Y este también Ahí está Y perfecto Ya 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 A ver a las vacas Ahora sí Ya las puedo alimentar Que aquí tengo mucho trigo Ahí le pego Ahí le pego Lo siento Alimentar Alimentar Le estoy dando alimentar En serio Anda Anden 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 Procreen Procreen Mis queridos Animalitos Pero no me encierren Así tan feo Que siento que me hacen cosas Ahí le pego al caballo Ahí le pegué al chiquito Tormenta Lo siento Ahí está Aunque cuando crezcan No sé cómo les voy a diferenciar Espero que cambie un poquito Tormenta Porque si no Ya no voy a saber quién es quién Aparte no se les puede poner correa Pero después también en las dungeons Podremos encontrar Etiquetas Para poder diferenciarlos Pero mientras tanto Pues Si crecen Ya a ver cómo le hacemos Ahí está Uy qué bonito Se ve genial Va a buscar a su papá Digo a su mamá 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 Cerramos aquí Que no se salgan Y muy bien Qué genial Pudimos Hacer que procreara Nuestros caballos Y está Está bien contento Le está enseñando A cómo relinchar ¡Qué épico! Vean Ahora Ya son muchísimos más Ya son Yo creo como el doble De los que teníamos Al iniciar el episodio Fue perfecto Somos unos buenos granjeros Hicimos que surgiera el amor De muchas maneras Con muchos Animales Y creo que Me doy por satisfecho La verdad A ver Vamos a meter Aquí Algo de comer Tenemos aquí esto Y vean que ahí tengo pescado Dirán ¿Por qué no lo metes a cocinar? Pues porque Este pescado Estos pescados Justamente Aunque no sé si cocina Les comida más Es para los ocelotes Que también en algún episodio No digo que este Hoy también quiere el perro Pero no Tú no perro Tú solo hueso y carne De la buena A ver Quitamos esto Que no sé por qué está aquí Les digo En algún momento Iremos por los ocelotes Quitamos Ok soy tonto Quité Quité la madera detrás Cuando vayamos por los ocelotes Pues necesitamos esos peces Esos pescados Perdón Todavía no son Ya no son peces Son pescados Ya fuera del agua Y Ok Vamos a acabar el episodio Pescando Sí Pescando Vamos a pescar Y es más Voy a hacer una zona de pesca Porque aquí Como que esto no Me lo impide un poco Vamos a hacer la Bueno sí Por aquí Por donde está el camino Quitamos esto Estas cañas Y entre las cañas Vamos a hacer Una pequeña Plataforma En la que Vamos a pescar Siempre Y yo creo que Acabaré el episodio Pescando Yo seguiré pescando Fuera de cámaras Para ver si logro Encontrar Algo interesante Que también se pueden tener Me dijeron por ahí Que monturas O etiquetas Que monturas es muy raro Pero que a veces Llegan a Llegan a aparecer Yo creo que esto es suficiente Digo Solamente es un Un río Pequeñito Así que Podemos poner vallas Que tengo por acá Ponemos así Para que se vea un poquito Más estético Ahí está Tampoco quiero que esté Hasta el fondo Ponemos esto por acá Ok Y eso se quitó Solito Quitamos esto Ahí está Y Ah también este Porque es un bloque más Lo quitamos Quitamos el de abajo Para que se vea todo parejito Quitamos esto por aquí Y por acá Vean ahí al fondo Cómo se ven bien contentos Los caballos A ver Ah mire También podemos aquí Quitar esto de aquí Aplanarlo Poner el caminito Ahí está Para que se vea Muchísimo mejor Además de que No spawnean los mobs En este tipo de De piso Por si no lo sabían Así que es buena forma Para evitar que spawneen En ciertas zonas Y Acabaríamos el episodio Pescando en la lluvia Así soy yo Pescando Bajo la lluvia Bajo la tormenta Y nada La verdad Espero que les haya gustado Este episodio Hicimos bastantes cositas Bueno Estuvimos todo el día Como todos unos granjeros Cuidando nuestros animales Alimentándolos Replantando Haciendo que procrearan Y ya tenemos Tres caballos Así de la nada Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben que Pueden dejar su like Comentario Compartirlo O lo que sea que quieran Creo que ahí Iba a pescar algo Y al final ya no pesqué nada Lanzamos esto Y nada Ahora sí me despido Y nos vemos En un siguiente video Recuerden que el mapa Estará la descarga Abajo en la descripción Y nos vemos Adiós Guau